Tras una petición de la defensa de tres acusados de supuestamente pertenecer a la banda Los Topacio, donde se les acusa de supuestas ilegalidades para el robo de propiedades, el Tribunal de Mayor Redovel evaluó la posibilidad de otorgarles medidas sustitutivas. Y esta persona está en prisión preventiva porque se le acusó y fue condenado inicialmente en el proceso que ya se conoció en este tribunal por parte de las juezas titulares. Y por ello consideramos que aún está en prisión preventiva porque solo en este proceso se le atribuye el delito de falsedad ideológica porque ya fue condenado por otros delitos dentro de este nuevo proceso. En ese orden de ideas es necesario hacer el análisis a la luz de lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en cuanto al derecho de igualdad ante la ley. Finalmente, el Tribunal aceptó otorgarles el beneficio con el pago de causiones económicas. Inicialmente, el arresto domiciliario en su propio domicilio y en el caso de los acusados que han presentado las escrituras de garantes bajo la vigilancia de las dos personas que aparecen respectivamente dentro de esas escrituras, dentro de esas declaraciones juradas, cuyos nombres específicamente constan dentro del audio respectivo. También como medida sustitutiva, la prohibición de salir del país sin autorización judicial de este tribunal, debiendo faccionarse los oficios respectivos a la Dirección General de Migración. La obligación de presentarse a firmar el libro de medidas sustitutivas a la sede de la Fiscalía encargada del presente caso cada 15 días. La prohibición de comunicarse en forma personal o de cualquier otra manera con los coprocesados dentro del presente proceso, así como peritos y testigos. Para los señores Roberto Eliud Juárez de la Roca y Rubén Orlando Calderón Arevalo, se fijan la caución económica de 100.000 quetzales que deberán hacer efectiva previa a la obtención de su libertad. Y para el caso del señor José Miguel Bolaños Orellana, la caución económica de 25.000 quetzales Mientras tanto, se espera que se dé a conocer la fecha en la que estos deben enfrentar juicio.